su propio stream y pues hay que hacerlo, en este caso estoy viendo que está pasando, no pasa nada muy bien, vamos a cerrar el discord porque genera un lag, un lag tremendo y comenzamos con el stream buenas tardes, buenas noches, buenos días, la verdad no sé donde vendan tortillas hoy vamos a jugar super animal royal, debo decir que me ha tardado una semana una semana en llegar los objetos, o sea estos objetos, esta armadura con color verde hierba que de hecho si contrasta bastante, como pueden ver el color es bastante parecido al fondo por lo cual esperamos que nos dé un poco de ventaja táctica aun siendo un panda muy bien, vamos a hablar un poco sobre animal royal y como saben a mi me gusta ser polémico en muchas cosas porque la verdad soy de los pocos youtubers o streamers que se atreven a hablar de cosas cuando no se le están cromando a una empresa hemos aprendido que no siempre es bueno echar favoritismo y esperemos que esta crítica le duela a todo mundo, de acuerdo? bien, no por nada hay que bajarle un poco las rayitas esto no es para tirarle hate ni a los creativos, ni al directivo, ni a los streamers de animal royal muy bien chicos, primero que nada vamos a tirarnos de este lado, aquí en el pueblo fantasma me encanta tirarme al pueblo fantasma porque en serio la gente odia tirarse de ahí es como una zona de interés que a nadie le importa así es que vamos a sacar un poco de free drop, o un free loot, yo lo digo free loot muy bien, primero que nada ha tardado una semana en aparecerme los items o los items o los objetos de evento por lo cual en una semana no he hecho stream tú dirás como cualquier persona normal que tendría que haber hablado con algún admin para apresurar el proceso el problema es que los admins no son tan fáciles de localizar como algunos pensarían déjenles explico un poco de contexto para que se la coman con ya saben que resultase gente, resultase que los administradores de animal royal están muy ocupados en estos momentos con un tipo de cosas que no vamos a comentar aquí el problema es que cambiaron la dinámica antes a los creadores de contenido les entregaban un código este código ya no se fase por códigos y ahora supuestamente te envían los objetos a tu cuenta así es, me están diciendo efectivamente que los objetos ni siquiera me los mandaron ellos y lo dejaron que una máquina me los mandara tardo una semana gente en llegarme los objetos mientras streamers grandes como por ejemplo chiba inu no se, no se me ocurre otro el otro que es chiba también, el buff no se que streamers grandes de animal royal recibieron su código el primer día gente eso no si ustedes pero yo lo considero una falta de respeto para otros creadores de contenido como les digo al que le duela de acuerdo no se me hace justo que personas como yo como tú o como tu vecino que juega animal royal que también es un creador de contenido no reciba su código el día del evento lo que quiero tratar de decir es que se muestra bastante el favoritismo que hay entre youtubers creadores y streamers en general que tienen una gran cantidad de pues relevancia se supone que le iban a dar un poco de relevancia a todos por igual lo que significa si a mi no me llegó un código a los demás no debería llegarles el código entonces realmente animal royal le está dando los códigos manualmente a la gente pero nos está dando una falsa esperanza de que a todos nos iba a llegar el código una semana es bastante gente una semana es bastante como es posible que yo una semana haya esperado para recibir mis objetos el problema es que también me tuve que empezar a ver streamers de otras personas y obviamente esto no lo tomo como algo malo yo a mi me gusta de repente poner animal royale para ver streamers aquí mi compañero de departamento puede decir si este tipo a veces lo veo viendo viendo porque hay eventos o quiere enterarse de cosas entonces los creadores de contenido recibieron tarde sus códigos pero otros lo recibieron más temprano obviamente la gente en este momento ya no necesita los drops mucha gente ya no va a ver streams de animal royale porque estas personas ya tienen sus objetos entonces los pequeños creadores de contenido llegamos tarde al mame y porque llegamos tarde al mame porque efectivamente pixel no nos mandó los objetos quiero que entiendan de alguna manera que no es una forma de echarle hate aunque se está escuchando todo lo contrario yo sé que están ocupados yo sé que están haciendo sus cosas y así como tú y yo que no tenemos absolutamente nada de ganas de salir de nuestra camita muy probablemente ni siquiera es como que revisemos si nuestro bot que entrega códigos o entrega items está funcionando pero tengan tantita madre son 7 días banda el evento comenzó hace 6 días y hasta este día me han entregado mi código y como les digo no se trata de que yo no avisé o no se trata de que algo malo haya pasado pero otras personas se quejaron directamente en el servidor como a mi no me llegó el código a mi no esto no me han llegado los drops obviamente como les digo es muy fácil es muy muy fácil victimizarse cuando pasan este tipo de cosas pero quiero que entiendan que esto ya es muy aparte porque si a mi me lo hicieron a otros también se lo hicieron ¿de acuerdo? de hecho no es que me haya puesto a preguntarles si a otras personas les pasó eso me mató un pollo banana entonces la cosa gente es que lamentablemente los pequeños creadores de contenido que juegan Animal Royale ya no pueden obtener vistas de personas porque los drops ya se los consumieron los creadores de contenido grande por eso le doy un aplauso aquí a Pixilek porque dejó todo en manos de un robot que entregaba el código que no es un código y entregaba los objetos directamente cuando siempre lo ha hecho con códigos es más fácil más sencillo y sobre todo mira aquí está el loco que me mató no duró nada pero bueno dejemos que las inteligencias artificiales hagan el trabajo de los humanos y cometan errores debo decir que estoy un poco disgustado con eso Sergio pena probablemente es peña pero no le dejaron poner la ñ Sergio 07 bienvenido al stream entonces para terminar con este tema de victimización y cualquier tipo de cosas para que todo mundo se enoje debo decir que estoy bastante decepcionado con el hecho de las falsas promesas que le están haciendo a streamers pequeños con hacerlos crecer cuando realmente se está notando que no no los están favoreciendo nada y solamente le están dando los creadores de contenido grandes para que ellos se coman todo esto de los drops ya lo dije ya no puedo quitarlo de internet una vez que ya lo dije ya no hay forma de quitar estas palabras Animal Royale o Pixile está haciendo con favoritismo a youtubers y streamers grandes con eso terminamos el tema del favoritismo y ahora vamos a hablar de otro tema que este ya también me ha pasado y lo he vivido con una experiencia propia